Amigos y total nunca pude acabar de tomar el video porque pasaba una cosa, pasaba otra en la calle y luego llegué aquí y luego Vitor se salió y anduve correteándolo Ay ese Vitor está bien loco, pero bueno les quería contar, les quería contando de la señora que nos donó 50 dólares porque ella entendió que yo prometí que iba a rescatar a esos perros Pero es difícil prometer algo que no está en tus manos, es difícil pues este caso como les he contado, no sé si sepan o no, pues es caso de Lili, Lili lo lleva el caso hace mucho tiempo Y yo le he estado ayudando con tu donativo, con nuestro donativo, con las personas que ayudan, yo le he estado ayudando a alimentarlos, le he estado ayudando a quitarles la sarna He ayudado a comprar las pastillas para relajarlos, para dormirlos, para poder atraparlos, todos los recursos se los hemos dado a Lili, más yo estoy muy lejos Y yo me tengo que hacer cargo de mi manada, mi trabajo y pues mi familia y mis casos, mis perritos que yo ayudo en las calles y todo eso Así que yo le contesté a la señora pues que yo no había prometido nada, o sea que yo estoy ayudando en el caso, que haremos todo lo que se puede Que comprenda que pues yo trabajo y tengo familia y pues tengo mis casos, mi manada y pues tengo el tiempo limitado y que no puedo estar en todas partes Entonces que si va a hacer todo lo posible, entonces escribió un mensaje en Youtube, la señora eso fue por correo electrónico, me escribió un mensaje en Youtube Y diciendo que este hombre yo le di dinero y ahora dice que él tiene muchas cosas que hacer y que él no puede rescatarlos Entonces yo le escribí por correo electrónico y le dije oye pues no trates de quemarme con Youtube, o sea en Youtube, la gente de Youtube pues ve lo que hago No es necesario que tú les escribas para decirles o para quemarme, le digo si quieres pues te regreso tu dinero porque pues no estoy seguro de poderlo rescatar No es algo que esté en mis manos, vamos a tratar, vamos a tratar de rescatarlos, no significa que yo lo prometí verdad Entonces se dice una situación ahí extraña y no es la primera vez que me pasa que mandan donativos diciendo haz esto o haz lo otro Y es difícil hacer lo que la gente quiere, o sea acuérdate que pues uno también tiene vida y ya tiene sus planes verdad Entonces es difícil hacer lo que me dicen ustedes, o sea ten dinero para que vayas a rescatar Y como me hizo también la señora Adriana verdad me dio dinero y llevé al perro y luego me lo desapareció Así que este si van a donar pues donen pero para lo que se pueda, o sea no es lo mismo donar y decir ten para que ayudes en lo que puedas O para hacer lo que puedas con ellos que ten para hacer esto o lo otro Es difícil, es difícil una disculpa y le voy a regresar el dinero a la señora pues ni modo no queda otra opción No es necesario que me quemes en las redes sociales, aquí yo lo digo, este, público que pues uno hace lo que puede No es, no es, no es, este, todopoderoso, no puede estar en todas partes Así que pues nada más les quería comentar eso amigos de la situación, de, pues de esta situación La verdad me entristece porque pues ese dinero lo debemos utilizar para los perritos Pero no importa, se lo regresamos, no pasa nada y pues si van a donar pues donen Pero no podemos comprometernos en hacer las cosas que no están en nuestras manos